¿Sí? Esta es mi consulta. Ah, ya. Vale. Bueno, como probablemente no tienen mucha información acerca de Vilex, entonces les cuento que Vilex nació hace 20 años en Barcelona y desde entonces se ha ido consolidando como una compañía tecnológica líder en el tratamiento y difusión de contenidos jurídicos. A la fecha tiene presencia en más de nueve países alrededor de América y Europa. Hoy en día Vilex tiene ya más de 5 millones de usuarios que provienen principalmente del segmento académico, gubernamental y corporativo. Y toda la plataforma está basada en inteligencia artificial y tecnologías de aprendizaje automático. Entonces es sobre todo en base a esto que vamos a ver las herramientas que tienen a su disposición. Y, bueno, para que sepan, pueden acceder a la plataforma a través de sus computadores, pero también tenemos app para ser descargada desde iOS y desde Android para que la tengan disponible en todos sus dispositivos electrónicos. Y estos serían los dos productos que actualmente tienen activos. De una parte tienen el Vilex Chile, que es el producto de información nacional. O sea, aquí van a poder encontrar toda la legislación, jurisprudencia, libros, revistas, etcétera. Y tienen en la parte del Vilex Global, que contiene toda la parte de doctrina. A Vilex pueden acceder, o sea, a través de este enlace, si es que alguna vez tienen algún problema accediendo a través de la intranet de la universidad. Pero cuando logren acceder a través de la intranet, si es que no hemos hecho el proceso de carga de los usuarios, pueden crear sus propias cuentas directamente en la plataforma. Entonces, para eso se van a esta sección que dice acceder a mi espacio personal. Y les va a pedir llenar un formulario con, o sea, datos súper básicos de su nombre, apellido, correo, asignar una contraseña y un teléfono. Acá le dan crear cuenta personal y esto va a enviar un correo con un enlace que ustedes deben activar para poder ingresar a la plataforma. Es muy importante que, o sea, como les mencioné la semana pasada con los que alcanzamos a reunirnos, empiecen a crearse las cuentas porque van a tener acceso a varias herramientas de personalización que vamos a ver hoy durante la capacitación. Entonces, si no tienen esa cuenta creada, no le van a, o sea, no van a poder hacer varias de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, aquí ya, bueno, esta es la plataforma a la que todos deberían estar accediendo. Como les mencioné, vamos a hacer un recorrido por todas las herramientas. Y la primera herramienta que tenemos disponible es esta extensión de Vilex para Chrome. Entonces, acá le damos añadir a Chrome. Nuevamente, añadir a Chrome y añadir extensión. Esta extensión tiene dos funciones principales. La primera es que los resultados que van a aparecer dentro de Google cuando ustedes realicen búsquedas, los primeros van a ser los que estén dentro de Vilex. Entonces, van a acceder rápidamente a un documento que provenga de una fuente confiable, que sea un documento sobre el que ustedes puedan trabajar y que además sea un documento que esté a texto completo. Y la segunda parte de esta extensión lo que hace es que aplica la tecnología de Vilex a todas las demás páginas a las que ustedes ingresen. Entonces, al aplicar esta tecnología, lo que se hace es un reconocimiento de las citas jurídicas en todas las demás páginas. Así que, cuando se hace ese reconocimiento de citas, si ustedes pasan el cursor por encima, les va a mostrar el extracto de lo que está siendo citada. Entonces, pues aquí también van a poder ahorrar muchísimo tiempo cuando estén de pronto investigando cosas por fuera de Vilex. Y, bueno, volviendo acá a nuestra plataforma, tenemos en la página de inicio tres pestañas con información de actualidad. Tenemos actualidad internacional que nos va a mostrar noticias, pues, de todas partes. Tenemos acá información de México, de España, por acá de Uruguay, de Chile, de Perú. Y, en la siguiente pestaña de lo más reciente, vamos a tener todas las noticias que son de carácter local. O sea, todo lo que ocurra en Chile me va a aparecer en esta sección y lo recomendado para ti es una de las primeras herramientas que tenemos de personalización y para esto pues van a necesitar también contar con sus cuentas individuales. Entonces, acá lo que nos va a mostrar van a ser las noticias relacionadas con las preferencias que ustedes vayan marcando dentro del sistema y para empezar a personalizar sus cuentas deben irse acá al costado derecho donde dice Edita tu Vilex y van a encontrar todos, o sea, van a encontrar tres pestañas principalmente. Entonces, tenemos acá primero los Smart Topics. Estos son conceptos jurídicos que la plataforma ha aprendido a reconocer en todo su fondo editorial. Cada uno de estos conceptos está asociado a documentos que tratan sobre esos temas. Y en la parte de abajo me aparece este botón de más para que me vaya haciendo sugerencias de posibles conceptos que puedan ser interesantes para mí. Pero también puedo hacer búsquedas dentro de esta barra de búsqueda. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo buscar penal, me va a mostrar los Smart Topics que hayan relacionados y yo puedo ir seleccionando los que me resulten interesantes. Entonces, aquí simplemente selecciono y cuando está en azul quiere decir que ya lo estoy siguiendo. Entonces, en base a esto me va a mostrar las noticias de la página de inicio. Pero también tengo la opción de pedirle a la plataforma que me envíe un boletín con información de actualidad relacionado pues obviamente con estos temas que he seleccionado ya. Y para eso me voy acá al costado derecho. Puedo seleccionar si quiero recibir ese boletín semanal, si lo quiero recibir diariamente. Bueno, también si no deseo recibir ningún mail y le doy guardar en preferencias. En las siguientes dos pestañas tengo de una parte los documentos que estoy siguiendo y de otra las revistas que también estoy siguiendo. Esto se los muestro ahora para que sepan en dónde ubicarlos pero en un momento vamos a ver cómo pueden seguir tanto los documentos como las revistas. Ahora, esta plataforma tiene tres tipos de buscadores. Vamos a ver cada uno de ellos y lo que pueden ir haciendo las búsquedas. Nuestro buscador inicial es este buscador rápido que aparece en la parte de arriba que yo quiero buscar por ejemplo el código de comercio y como pueden ver a medida que yo fui escribiendo mi término de búsqueda me empiezan a aparecer todas estas sugerencias. Me voy mostrando búsquedas populares, resultados principales, documentos destacados y Smart Topics relacionados y es porque utilizamos la misma tecnología de autocompletado de Google. así que va a ser mucho más fácil ir guiando la búsqueda que yo esté realizando. Entonces, acá en este caso yo quiero elegir el código de comercio y de esta manera voy a tener todos mis resultados. Entonces, si nos vamos, o sea, tenemos acá todos los resultados y tenemos como primera opción la de clasificar mis resultados bajo a cualquiera de estas opciones. entonces la primera opción es ordenarlo por relevancia. Este orden está dado por una tecnología de Vilex que se llama Vrank que lo que ha hecho es enseñarle a la plataforma a reconocer la importancia jerárquica de los documentos para que me vaya mostrando del más importante al menos importante. Me puede mostrar los documentos más citados por fecha más reciente, más antigua o los más consultados. Este último filtro les puede servir muchísimo porque, bueno, como les mencionaba al principio, la plataforma cuenta con mucha tecnología detrás y a la fecha ya hay más de 5 millones de usuarios. Entonces, con toda la tecnología que se aplica, la plataforma va aprendiendo del comportamiento de búsqueda de cada uno de sus usuarios. Así que al hacer uso de este filtro, lo que me va a mostrar van a ser los resultados que hayan sido más útiles para los usuarios utilizando mi mismo término de búsqueda y para esto pues maneja como una especie de checklist para poder darme esa sugerencia en donde va revisando cuánto tiempo se demoró en el documento, si le hizo marcas, si le hizo notas, si lo descargó, si lo compartió, etcétera. Entonces, es probable que lo que a veces no encuentren en el orden por relevancia sí lo encuentren bajo el orden de los más consultados. Y si nos vamos aquí a revisar el código, vamos a tener en primer lugar esta nota de vigencia esta nota la trae toda la legislación, o sea, si el documento que ustedes entran a ver no está vigente les va a aparecer una nota en rojo indicando que no lo está y van a ir ahorrando ahí ya muchísimo tiempo porque no van a tener que hacer dobles comprobaciones de si este será el documento vigente o no. Y justo al lado tenemos el botón de seguir. Aquí ustedes lo seleccionan y automáticamente lo van a estar siguiendo. Eran los documentos que veíamos al principio y seguir el documento les va a permitir hacer una especie de vigilancia del entorno normativo porque cada vez que hay una modificación sobre este texto ustedes van a recibir una notificación. Entonces, si hay algo que se agrega, si hay algo que se suprime, que se modifica, toda esa información la van a recibir. En el costado izquierdo tenemos nuestro índice. Aquí, si ustedes seleccionan cualquiera de los títulos se van a poder redirigir automáticamente al apartado que estén seleccionando. Van a poder hacer búsquedas por artículo. O sea, yo quiero buscar, por ejemplo, el artículo 6. O pueden hacer búsquedas dentro del documento. Entonces, yo quiero aquí buscar, por ejemplo, mercantil. Me va a ir resaltando en amarillo. el término de búsqueda dentro de cada uno de los artículos. Y toda la legislación trae esta concordancia general que nos va a indicar en este caso el código de comercio en donde ha sido citado y aquí nos dice que ha sido citado en todas estas sentencias, artículos doctrinales, disposiciones normativas, formularios, resoluciones administrativas y noticias. Y cada uno de los artículos va a traer su propia concordancia. Entonces, va a ser pues muy fácil para ustedes ir como ahondando en la investigación que estén realizando. Y en la parte de arriba tenemos una serie de pestañas que vamos a revisar. En nuestra primer pestaña tenemos las versiones. Aquí van a poder encontrar todas las versiones históricas de la norma y la versión que se encuentre vigente. Y si ustedes seleccionan la opción de ver detalle de los cambios en cualquiera de las modificaciones, van a poder ver en paralelo la versión anterior y los cambios que se han ido introduciendo. Entonces, va a ser pues mucho más fácil esa visualización. Después, tenemos la sección de análisis. Acá nos va a indicar esta norma porque otras normas ha sido afectada y cuál ha sido exactamente la afectación. O sea, lo que se ha añadido, lo que se ha modificado, lo que se ha sustituido. Toda esa información me va a aparecer aquí y por último tenemos el citado por, acá nos va a aparecer los resultados de la concordancia general de la norma que veíamos hace un momento, solo que acá los vamos a poder filtrar. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las clasificaciones que ya vimos. Podemos hacer búsquedas dentro de los resultados o elegir acá por tipo de contenido y quiero que vean que si yo selecciono acá cualquier tipo de contenido, se me va a desplegar una casilla específica para filtrar por ese contenido. Entonces, en este caso, como elegí doctrina administrativa, voy a poder filtrar por el tribunal. Entonces, aquí, si hay algún tribunal específico que me interese revisar, lo puedo seleccionar. Supongamos que quiero ver la información solamente de la Contraloría. De esta manera, los resultados van a estar acotados a lo que haya sido emitido por este tribunal. Y al seleccionar el tribunal que desea, me va a permitir filtrar específicamente también para ese tribunal. En este caso, puedo seleccionar si quiero que la sección sea general o municipal o si hay alguna, algún emisor que me interese revisar. Y también puedo acá, a ver, voy a eliminar estos para ver un poco mejor el acá esto. A ver, entonces tenemos aquí también la opción de ver por fecha, ya no solamente por la fecha más reciente o más antigua, sino por fecha exacta. Entonces, aquí, si ustedes le dan buscar por fecha exacta, pueden buscar o un intervalo de fechas o un día específico. pero también pueden simplemente aquí correr el cursor. Por ejemplo, queremos ver toda la información desde agosto de 2001 hasta hoy y de esta manera los resultados que me muestre van a ser los que hayan sido emitidos durante este periodo de tiempo específico. Ahora, si nos vamos al menú de inicio, tenemos como nuestro segundo buscador la búsqueda avanzada. Entonces, aquí tenemos opciones para seleccionar cómo realizar nuestra búsqueda. Lo primero que podemos seleccionar es el tipo de contenido que queremos revisar. Tenemos primero acá la jurisprudencia y aquí van a encontrar una serie de casillas. Yo les recomiendo que revisen este signo de interrogación que aparece al final de cada uno porque les va a permitir saber cómo deben ir ubicando los términos de los que dispongan para realizar las búsquedas. Entonces, en este caso vamos a buscar la frase exacta, vamos a buscar debido proceso y alguna de las palabras vamos a buscar indemnización. Y en la parte de abajo, dependiendo del tipo de contenido que hayan seleccionado en esta sección, van a tener unos filtros específicos. Entonces, como elegimos jurisprudencia, aquí podemos seleccionar el tipo del tribunal. En este caso, yo quiero seleccionar la Corte Suprema, pero podría seleccionar cualquiera de los que hay acá disponibles y le doy Aplicar. Y al haber elegido la Corte Suprema, voy a tener unos filtros específicos para esa corte. Entonces, puedo elegir el tipo, el tipo del trámite, movimiento, alguno de los roles, el sentido del fallo, tribunal anterior, normativa citada o la fecha. Y en la parte de abajo tengo dos opciones. Puedo guardar esta búsqueda como una alerta o me puedo ir directamente a buscar. Si ustedes guardan la búsqueda como una alerta, lo que va a pasar es que cuando hayan documentos nuevos que cumplan con los criterios de búsqueda que ustedes han incluido, les va a llegar una notificación. Pero bueno, en este caso nos vamos a ir a realizar nuestra búsqueda directamente y vamos a ordenar nuestros resultados por los más citados. Y vamos a revisar esta sentencia. Entonces, tenemos acá nuestra sentencia al igual que en la legislación tenemos la opción de buscar dentro del documento nuestro índice y aquí tenemos una ficha con la información general de la sentencia. En el costado derecho tenemos Smart Topics que se relacionan con esta sentencia. Entonces, si hay alguno que les interese lo pueden seguir directamente desde acá. Les va a mostrar además sentencias que sean similares a esta sentencia que estamos revisando y vamos a tener como unos conceptos jurídicos como clave que se van a tratar dentro de esta sentencia. Entonces, esto también me permite ubicar más fácil la información de si sí me interesa revisar esta sentencia o no. y en la parte de arriba también tenemos una serie de herramientas que vamos a revisar. Perdón. En nuestra primera pestaña tenemos la pestaña de B-Sites o de citas en donde vamos a encontrar todas las citas de legislación que hay dentro de la dentro de la sentencia y tenemos dos funcionalidades en esta sección. La primera es que nos va a mostrar el estado de esas citas o sea, si se encuentran vigentes o no. Aquí como pueden ver todas tienen la nota de vigencia y en la última columna tenemos la fuerza de la cita. Acá nos va a indicar la importancia de esta cita respecto de la decisión que se está tomando dentro de la sentencia. Entonces, para eso nos muestra esta barra azul que lo que nos va pues a indicar es qué tan importante es, así que si está completamente lleno pues quiere decir que es muy importante en comparación por ejemplo con esta que tiene solamente una porción. Entonces, de esa manera vamos a poder ir también como verificando la importancia de las citas que encontramos en el texto. En nuestra siguiente pestaña tenemos el citado por, o sea, todo lo que haya citado a nuestra sentencia va a aparecer en esta en esta sección y en el mapa de precedentes vamos a encontrar una representación gráfica de cómo se relaciona nuestra sentencia con otras sentencias que tenemos dentro de BigLex. Entonces, el círculo más grande representa la sentencia que estamos consultando en este momento o sea, la causa 299-2012. Los círculos de la parte de afuera representan casos posteriores y están además ordenados por fecha que pues tienen alguna relación con nuestro caso y los círculos de la parte de adentro representan precedentes que son citados directamente por este caso. En este momento pues no hay ninguna cita específica en esta sentencia así que vamos a revisar solamente los círculos exteriores. Entonces, aquí tenemos como dos tipos de círculos, el círculo que tiene la línea completa y el círculo que tiene la línea punteada. Los círculos de la línea completa representan las conexiones directas con la sentencia, o sea, que hay una cita específica citando a nuestra sentencia y los círculos de la línea punteada representan conexiones indirectas, o sea, que probablemente no está nuestra sentencia citada, pero sí se citan a otras de las sentencias que citan a nuestra sentencia o que alguna de estas sentencias cita a nuestra sentencia y a esa sentencia. Entonces, para ver cuál es la relación, ustedes pueden seleccionar el círculo y aquí les va a mostrar. En este caso, todas las flechas van hacia este círculo punteado, quiere decir que todos estos citan a esta sentencia y bueno, también si seleccionamos aquí cualquier otro, vamos a ver cuál es la conexión, nos dice cita a la sentencia que estás consultando y cita a esta otra cita aparte y tenemos en el costado derecho la opción de seleccionar si queremos ver solamente las citas directas o solamente las citas indirectas, o sea, ustedes aquí lo seleccionan o deseleccionan y de esa manera pues va a ir cambiando el gráfico y pueden hacer también búsquedas dentro de este mapa, entonces, o sea, aquí podríamos buscar, por ejemplo, debido proceso para que lo que nos muestre sea únicamente lo que tenga ese término de búsqueda, entonces aquí por ejemplo ya no nos aparece el de la línea punteada porque ya probablemente ese no trata sobre este tema y en nuestra última pestaña tenemos a los relacionados Vincent, Vincent es nuestro asistente virtual de búsqueda, este asistente lo que hace es pasar de mostrarnos resultados textuales a mostrarnos resultados contextuales, o sea, ya no estamos haciendo una búsqueda de solo una frase o una palabra, sino estamos haciendo búsquedas de un documento completo o párrafos completos o hojas completas, o sea, ampliamos como el espectro de búsqueda y lo primero que podemos hacer es dirigir a Vincent para conocer qué tipo de información nos puede mostrar, entonces aquí nos vamos a sacar al botón que dice dirige Vincent y nos muestra que tiene referencias citadas, documentos que sean similares a mi documento o documentos que traten al menos dos de los conceptos que Vincent ha extraído y me muestra cuáles son los conceptos que extrajo. Si algo de lo que me aparece en este cuadro no me interesa verlo dentro de los resultados yo lo puedo ir deseleccionando y de esa manera pues voy a ir guiando a este asistente. En este caso pues lo vamos a dejar con todo para poder ver la información que tiene para mostrarnos. Entonces en este caso nos va a ir indicando, por ejemplo, el código civil nos dice que está vigente, hay cinco artículos que fueron citados sin embargo Vincent habría sugerido incluir un artículo adicional es decir, si la persona que estaba redactando esta sentencia hubiera analizado su documento con Vincent Vincent le habría hecho esta sugerencia y habría podido complementar su argumentación. También nos muestra textos que sean similares al que estamos analizando, textos con los que comparta conceptos en común y no sé si por acá me aparezca a veces me aparecen como con los que se citan frecuentemente pero bueno eso lo irán viendo en cada en cada caso que vayan analizando. Se me olvidó mencionarles que Vincent es un producto que comercializamos aparte o sea ustedes técnicamente no lo tienen activo pero sí tiene cada uno con su cuenta individual 20 pruebas disponibles 10 para analizar documentos que se encuentren dentro de Vilex y 10 para analizar documentos externos entonces para hacer uso de las de las pruebas que tienen dentro de Vilex simplemente es usando este botón que dice relacionados Vincent y para analizar documentos externos deben o sea tienen dos opciones deben irse primero acá a este botón que dice Vincent aquí van a poder subir un documento completo o sea puede ser cualquier documento de carácter legal sentencias contestaciones resúmenes conceptos tesis de lo que o sea de lo que sea o sea cualquier tipo de documento pero de contenido legal que no pese más de 5 megas que se encuentre en pdf word.xt pueden seleccionar la jurisdicción para que pues Vincent acote los resultados que les va a mostrar y tienen la opción de también o sea si no les interesa revisar todo un texto sino solamente un apartado específico pueden subir acá la página que quieran analizar o el párrafo que quieran revisar pero como segunda opción pueden pueden hacer uso de esas de esas pruebas directamente desde word Vilex ha desarrollado un complemento para word y para eso deben irse a esta sección que dice insertar se van a obtener complementos aquí buscan Vilex y le dan agregar una vez ustedes le dan agregar les va a pedir las credenciales ustedes las incluyen y les va a aparecer esta pestañita que aparece aquí al final que dice Vilex entonces desde aquí van a poder hacer uso de Vincent acá tenemos lo que nos puede mostrar nos dice mira te puedo mostrar documentos similares similares a la referencia citada citados conjuntamente o documentos con los que comparte conceptos en común y si ustedes seleccionan las flechitas les va a ir mostrando ese documento como se relaciona con nuestra sentencia entonces acá nos dice mira esta causa valdría la pena revisarla porque comparte dos conceptos en común con esta sentencia que tú estás revisando acá lo mismo tiene conceptos en común acá nos dice mira este texto es bastante similar al de tu documento entonces igual valdría la pena revisarlo y bueno así con toda la información que tiene disponible la ventaja que tienen es que usando desde aquí Vincent van a poder ir como complementando la información a medida que la van redactando y bueno este complemento para que sepan tiene una segunda patica que pues nos muestra todas las citas que se han reconocido dentro del texto y yo puedo añadir los enlaces de esas citas entonces aquí no sé si vieron pero cuando puse añadir enlaces esto se se generó el hipervínculo y cuando lo seleccionen los va a redirigir a Vilex para ver el documento a texto completo ahora si nos devolvemos acá nuestra búsqueda avanzada vamos a hacer una búsqueda de derecho comparado porque como ustedes tienen los dos productos activos o sea el de información local y el de información internacional entonces vamos a hacer una búsqueda entre dos jurisdicciones para que vean cómo realizarlo entonces en este caso vamos a elegir nuestras jurisdicciones como Chile y Estados Unidos vamos a buscar en libros y revistas y en todas las palabras vamos a buscar cambio climático y como estoy haciendo mi búsqueda en Estados Unidos también voy a pedirle a la plataforma que traduzca mis términos de búsqueda al inglés y como seleccione acá libros y revistas en la parte de abajo puedo filtrar por cualquiera de estas opciones o sea poniendo el título fecha normativa citada de autor en este caso vamos a elegir el tipo de fuente vamos a elegir estudios doctrinales y nos vamos a ir a buscar acá vamos a revisar este esta revista entonces aquí entramos al documento y tengo dos opciones la primera es que puedo ir realizando marcas que es básicamente dejar resaltado lo que yo encuentro importante dentro del texto o puedo dejar notas mi nota es que esto es sobre cambio climático y guardo mi nota entonces para esto van a necesitar también tener su cuenta individual porque cuando ustedes hagan todas estas marcas y todas estas notas lo que va a ocurrir es que si vuelven a ingresar nuevamente a este mismo documento no sé x tiempo después esas marcas y esas notas van a estar siempre ahí disponibles para que ustedes las vuelvan a revisar y esto funciona o sea todas estas funciones que les voy a mostrar ahora incluyendo estas que acabamos de ver funcionan para absolutamente todos los documentos que hay dentro de Vilex entonces pues va a ser muy como muy fácil que puedan ir como revisando la información dentro de la plataforma y ahí mismo resaltando poniendo sus marcas sus notas y bueno la primera opción que tenemos acá es la del traductor este es un traductor a 13 idiomas en este caso vamos a seleccionar que nos traduzca el texto a español este traductor no es el de Google es un traductor exclusivo de Vilex que ha sido alimentado por un diccionario jurídico así que pues todas las las traducciones de términos legales tienden a ser mucho más acertadas y como pueden ver en cuestión de segundos tengo la versión en el lenguaje original la versión traducida y mi texto en paralelo si es que quiero ir leyendo como el texto comparado tengo la opción también de guardar esto como favorito de añadir a carpetas estas son carpetas que yo tengo actualmente pero aquí ustedes pueden ir creando sus carpetas y entro de cada carpeta pueden crear nuevas carpetas así que tienen un amplio margen tienen acá la opción de compartir de descargar en cualquiera de estos formatos de cambiar las opciones del texto dependiendo de cómo les resulte más cómodo realizar la lectura tienen acá el botón del lector que lo que hace es que elimina toda la parte de atrás del documento y nos da una vista mucho más limpia del texto y si nos vamos aquí al título de la revista vamos a encontrar la información general de este texto en qué volumen o sea cuál es el volumen que estoy revisando en dónde o sea por quién ha sido publicado y en el costado derecho tengo pues los distintos números que han ido saliendo para eso pues me va a servir seguir la revista porque cada vez que aparezca un número nuevo me va a llegar una notificación entonces no tengo que estar buscando todo el tiempo si ya estará disponible sino que esto me va a notificar ahora nuestro tercer tipo de buscador es el índice aquí vamos a poder encontrar la información por tipo de contenido entonces tenemos la legislación tenemos acá nuestros códigos los códigos vilex y vamos a tener o sea los códigos por materia tenemos la legislación refundida la legislación oficial tratados y convenios internacionales tenemos nuestro diario oficial la normativa toda la jurisprudencia la doctrina administrativa y bueno acá les quiero mostrar que si ustedes quieren realizar búsquedas desde aquí tienen disponible este buscador de la parte de arriba y en las opciones que aparezcan con esta flecha o sea aquí por ejemplo vamos a irnos acá a la superintendencia de seguridad social podemos hacer búsquedas específicas dentro de esa institución particular entonces yo quiero buscar aquí por ejemplo pensión entonces de esta manera voy a estar buscando únicamente lo que haya sido emitido por la superintendencia y voy a tener acá todos mis resultados que pues también puedo seguir filtrando desde acá puedo seguir haciendo las búsquedas en los resultados pero pues va a ser mucho más fácil hacerlo desde esta sección si tengo un tribunal o una institución específica que quiera revisar después tengo las iniciativas legislativas que me van a mostrar los proyectos de ley y puedo mirar acá cada una de las distintas etapas tengo mis libros y revistas en los libros quiero que vean que tienen los libros por materia y si por ejemplo nos vamos acá a los que son de derecho civil podemos seleccionar la editorial entonces si aquí hay alguna editorial específica que les interese revisar la pueden seleccionar y de esta manera todos los resultados que les muestre pues van a ser específicamente los de esa editorial tienen formularios noticias información de otras jurisdicciones las pueden buscar también desde acá y en esta sección de derecho internacional en la parte de jurisprudencia les quiero mostrar que tienen disponibles todas las cortes de derechos humanos que pues sabemos que son muy valiosas para para las universidades en los estudios que hacen de estos temas en nuestro menú de inicio también tenemos esta sección de carpetas que nos lleva acá a los favoritos o sea todos los documentos que hayamos marcado como favoritos nos van a aparecer en esta sección los documentos con marcas y nos va a aparecer exactamente cuál fue la marca que realizamos así que después va a ser muy fácil ubicar la información tenemos todas nuestras carpetas la opción de crear nuevas carpetas y también tenemos acá este chat de ayuda aquí si ustedes tienen cualquier pregunta cualquier duda cualquier comentario nos pueden dejar el mensaje y hay personas en tiempo real respondiendo a estas consultas sin embargo como les mencioné al principio pues yo ahora soy su persona de contacto así que si en el chat no les responden o no les dan la respuesta que resuelva el problema que tienen me pueden contactar a mí directamente y por último tenemos acá el botón de ayuda que nos lleva al centro de ayuda acá yo les recomiendo que revisen los primeros pasos y van a poder buscar acá absolutamente todas las funcionalidades que hay dentro de la plataforma entonces si más adelante no se acuerdan muy bien cómo usar alguna de las funciones que vimos hoy o aparecen nuevas funciones que no saben para qué sirven las pueden buscar acá entonces aquí buscamos por ejemplo Vincent y nos va a mostrar Vincent en Vilex así que lo buscamos y acá nos va a dar el paso a paso de cómo hacer uso de esa herramienta entonces también va a ser muy fácil para ustedes poder solucionar muchas de las dudas que de pronto les van a surgir cuando ya empiecen a meterse de lleno a la plataforma directamente desde este centro de ayuda eso sería lo que quería mostrarles durante el día de hoy no sé si tienen alguna pregunta algún comentario Adriana buenas tardes buenas tardes sí solo solo quisiera ver qué tanta disponibilidad tenemos de bibliografía en relación con algunas asignaturas que queremos impartir en los primeros años de la carrera específicamente temas que no necesariamente tienen tanto que ver con asuntos normativos sino con más conciencias del derecho cómo está la plataforma en relación con esos temas por ejemplo te pongo un ejemplo que se me viene a la mente ahora que es historia del derecho hay varios autores que tienen ahí algunos libros de historia del derecho hay un autor bastante tradicional aquí en Chile que es Jaime Izaguirre por ejemplo que nosotros hemos conversado aquí en la universidad y pretendemos más o menos basar nuestras asignaturas un poco en la orientación o en el enfoque que él le imprime a la disciplina ¿cómo podríamos buscar ese tipo de de temas específicos que no tienen porque aquí esto está muy orientado un poco a lo normativo a la a la a la jurisprudencia a la doctrina también pero en relación con normas sí o sea mira tenemos un amplio catálogo de información que yo lo que les recomiendo a ver les voy a mostrar acá después también les voy a compartir este enlace que es nuestro enlace del centro del bibliotecario entonces aquí al final de del todo aparece esta sección que es Vilex en CCB por producto entonces aquí les recomiendo que descarguen el que dice Vilex Chile y después esto bueno les descarga como el archivo y este lo van a poder filtrar por el tipo de contenido entonces ahí va a ser mucho más fácil que puedan ver absolutamente todos los libros que hay disponibles con sus autores pues para que puedan ir revisando porque en la plataforma o sea desde la plataforma probablemente también lo encuentren pero les va a llevar más tiempo como encontrar la información mientras que aquí van a tener como el consolidado de todos los de todos los libros que tenemos dentro del producto de Chile ok eh eh sí solo solo una una consulta entonces porque eso es lo que yo yo mencionaba en un principio es decir la eh la orientación es más a la norma más que a las materias quizás eh no o sea también político análisis económico del derecho no sé si a lo mejor desde la misma plataforma puedes un poco mostrar cómo podríamos movernos eh dentro de la misma plataforma y buscar esos contenidos claro mira acá o sea en la sección como de libros por ejemplo nos vamos a la sección de libros libros por materia o sea podemos revisar acá por materia o sea estas son como clasificaciones más generales que tenemos pues disponibles pero podemos buscar también el listado completo entonces aquí van a tener por ejemplo les aparece la jurisprudencia comentada legislación comentada obras prácticas tratados y pueden ir añadiendo eh pues más como información pueden seleccionar también la categoría que aquí ya aparece un poco más desglosado si hay de economía eh laboral de medicina mercantil de nuevas tecnologías eh o sea como para irlo filtrando y pues aquí van a poder revisar todos los los títulos que que tenemos eh disponibles o sea lo pueden hacer desde acá o como te decía desde el centro del bibliotecario van a tener eso se les va a descargar como el listado completo y también desde ahí van a poder filtrar la la información ok este catálogo está en crecimiento supongo ¿no? sí o sea todo el catálogo de todo lo que hay dentro de Vilex está en constante crecimiento o sea esto se va actualizando prácticamente a diario y se van incluyendo eh nuevos documentos todo el tiempo ok hay hay eh por último última consulta alguna eh posibilidad de gestionar estos archivos desde un eh dispositivo local que no tenga acceso a internet por ejemplo porque nos toquen eh algunas algunos docentos algunos alumnos que en algunas circunstancias no tengan acceso a internet y que para poder trabajar o investigar o hacer un trabajo necesiten descargar eh archivos eh la descarga de archivos es muy limitada está muy restringida no eh o sea tenemos casi todos los los documentos tienen opción de descarga solamente van a ver algunos libros que tienen algún tipo de restricción en el formato o de la cantidad de capítulos que pueden descargarse por un tema de derechos de autor entonces pues va a depender mucho del libro pero en general tenemos prácticamente todos están para para descarga o sea va a depender también en algunos casos de los formatos y se pueden descargar en pdf otros en word otros en txt bueno hay como distintas opciones y depende sobre todo del del acuerdo al que hemos llegado con las editoriales o con los autores directamente sobre sobre ese tema ok porque en muchos casos hay libros o o manuales cierto que de acuerdo a los programas de la asignatura los estudiantes tienen que me imagino que tú lo sabes ¿no? esto de este derecho también leerse los los estudiantes leerse los completitos de tapa a tapa si ya y traerlos más o menos dominados al examen final ya en ese sentido quizás sería cómodo para ellos tener una copia aunque no sé si eso estará no sé si se podrá hacer digamos descargar un texto completo sí o sea lo que te digo depende o sea depende de caso a caso o sea hay textos que te va a dejar descargarlos completos en miles de formatos pero habrán otros textos que de pronto te deje ir descargando solo por un artículo específico o en un formato específico o que de pronto ni siquiera admitan descarga pero eso depende o sea del caso a caso dependiendo también del acuerdo al que se haya llegado con las editoriales o con los autores pero por regla general los documentos deben estar para para descarga ok gracias vale alguna otra pregunta bueno pues entonces si no hay más preguntas entonces daríamos por terminada la capacitación no hay no hay que Gracias.